Si el viejo los hace enojar, agarren los guantes y le dan sus chingadazos así. Hagan de cuenta que tienen al viejo enfrente y los van a agarrar a golpes. A trompadas. Y luego le dan en la panza. Y luego le dan en la cara. Y luego le dan en las nalgas. Viste, yo le doy más.